que tal amigos como están ya estamos aquí de regreso en american truck simulator y en esta ocasión traemos un K100 de la serie E y lo traemos acoplado con un V-Train de tanques y en esta ocasión estamos en el mapa de México vamos a revisar el mapa estamos en Novojua vamos a bajarle un poquito la música ok Novojua y vamos hacia los mochis es un pequeño recorrido de 188 kilómetros por pura autopista y vamos a llegar hacia los mochis adentrarnos hacia la ciudad ok vamos a encender el motor tenemos un Cummings con 575 cabales de potencia no recuerdo si era ese ese motor a ver si se escucha ok y vamos desde adentro vamos a comenzar vamos a quitar el freno de estacionamiento y vámonos este motor se escucha muy despacito ya que el vídeo anterior creo que se escuchaba demasiado el otro motor vamos a bajar esto para que se escuche más y vamos a poner el GPS ok aquí tenemos que ir hacia la izquierda vamos a ver que no venga nadie de este lado están pasando los coches por aquí ya nos dieron paso así que vámonos tenemos una caja de Eton Fuller de 18 velocidades y tenemos 34 toneladas de aceite de desperdicio de la marca creo que se llama British Petroleum yo aquí en Estados Unidos solo la conozco por BP Gas Station no se como se diga en español bueno así escucho que le dicen entonces no se que cual será el nombre verdadero vámonos y espero que todos estés escuchando bien vamos a ver vamos a ir despacio en lo que cambia para verde ese semáforo y se ve bien vamos a ver el vaya pero ese autobús se paso derecho no espero el verde vámonos ahora si y me metí al otro carril por eso ese camión que viene atrás que se ve en el retrovisor no pasaba vamos a ver creo que debí haberle puesto 13 velocidades solamente y ahí va un full de jaulas ferbus las que maneje hace ratito para que vean que vamos combinando todo aquí ok aquí vamos a aplicar la regla que les decía yo hace rato la si vas a la derecha puedes pasarte el rojo eso es aquí en el estado de Pensilvania no es para todos los estados vamos a ver vamos a ver si todo va bien si voy a poner el freno de motor vaya no entro ahí voy a joder la caja de velocidades vamos a meterle voy a subirle un poquito mas de volumen aquí a mis audífonos no se como se les diga y por cierto amigos no se pero estoy pensando regalar una palanca de estas ya que tengo como 4 diferentes pero no se la dinamica y solamente seria para gente que esta en estados unidos ya que si lo llega a ganar alguien de otro pais o de mexico que es la mayoria de audiencia que tengo entonces el problema va a ser mandarlo vamos a pasarnos hacia la derecha ok no viene nadie vamos ahora si damos direccional y ya quería hacer el cambio pero apenas voy en las 1300 revoluciones vaya voy muy salido de la carretera ok esta es la cámara que siempre me gusta y pues como es pura autopista pues se va a ir demolada de hecho estos caminos son los que mas me gustan al principio me gustaba mas eso de andar entre como se dice entre puras curvas y todo eso pero ultimamente me ha gustado mucho lo que es puro lo que es pura carretera libre de hecho este es un camion nuevo que apenas instalé y no se si ustedes lo logren ver pero aqui por ejemplo se ve 45 kilometros 46 el tacometro que odometro creo que se llama el que va marcando los kilometros de cada camion que tiene uno por ejemplo el T660 solamente ayer y hoy lo meti bueno no mas grabe un video pero he estado jugando bastante y le meti 6 cuantos 2600 casi 3000 kilometros ya y vamos a ver este en la 1.43 es cuanto le podemos meter a esto a este camion voy a poner un poquito de musica ahí parece que viene una ciudad donde va a darle a esto creo que al fin y al cabo no paso nada pero pues parecia que luego hay topes o hay semáforos entonces por eso reduci un poco la velocidad bueno si la reduci como 30 kilometros venia yo ya como 80 entonces y ya solamente quedan 107 kilometros es una aunque son 188 como es por autopista pues entonces este se va rápido el camino se supone que nos quedan si miren van 98 kilometros por cierto estamos en el mapa de Team Reforma entonces les dejare abajo abajo les dejare todos los links de todos los mosques ocupados siempre y cuando sean libres pues les dejare los links a donde los pueden descargar y si son de aformacion o estimado amigos les dejare los links también pero de igual forma no lo van a poder descargar gratis este camion se siente muy inestable a los ochenta y tantos kilómetros vamos a ver en 75 porque 80 está muy no se como como que se vuelve muy inestable el camion me gusta más esta vista me gusta más esta vista y por cierto ya tiene tiempo que no venia yo aquí al mapa de México lo que pasa que últimamente me gustan estas carreteras y estas carreteras las encontramos en todo el mapa de Estados Unidos entonces pues casi no tengo que venir a ser aquí en México miren este es de México pero me gustan este tipo de grupitas ok va bajando ok ok ahí falle ahí no puede meter el retroceso pero pues mi móvil aquí ya hay que ir bajando la velocidad y aquí nos vamos a tener que ir hacia la derecha de igual forma quedan cuarenta kilómetros ahí va ese full pensé que iba a dar vuelta a la derecha ahí atrás por eso reducí mucho la velocidad pero de igual forma ya estamos aquí y espero que les esté gustando el contenido a ver voy a traerles unos tutoriales ahí a ver tengo unos pensados ahí que desde hace tiempo no sé que iba a hacer pero en el fin de un tiempo mañana solamente aunque será por la mañana y de ahí tengo un tubo día de descaso no sé si las calles están un poco mal ahí no sé si las calles están un poco mal ahí no sé si las calles están un poco mal ahí ok y quedan 26 kilómetros ya estamos bastante cerca vamos a meternos un poco más de velocidad y pues antes no podía yo meter las velocidades así ahorita como que me falla un poquito en el tiempo pero por lo menos ya lo puedo hacer un poco mejor que antes pero antes definitivamente no podía meter nada de velocidad y pues no sé amigos este es mi estilo de manejar ya como todos tienen su estilo aquí en el American pues este es mi estilo no sé mucha gente se va a molestar a decir que voy a joder a caja de velocidades llevando el freno de motor siempre activado entonces pues es solamente un juego vaya estos topes no los vi es que los camiones de enfrente me taparon la visibilidad como vieron en el primer intento no entro pero en el segundo sí y ya quedan 13 kilómetros ya estamos bastante cerca y aquí creo que hay un tipo caseta creo que así vamos a tener que usar el freno normal y vámonos y aquí creo que tengo que ir hacia la derecha vamos a esperar a que se ponga en verde ya se puso en verde es lo que no me gusta de los semáforos del American Truck Simulator vaya 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 esto se está descontrolando y pues disculpen si no meto bien los cambios pero pues igual quiero practicar para aprender porque si uno nunca practica pues uno tampoco va a aprender vamos a ver vamos a pasarnos hacia el otro lado y aquí vamos a salir ahí ok amigos y aquí vamos con nuestro primer viaje con el K100 a ver cuantos viajes logramos hacer en la 1.43 ok aquí está la entrada y vamos a entregar esta carga y ya vamos a descansar tanto en el juego como en la vida real tenemos que ir a dormir vamos a quitar el freno de estacionamiento vamos a poner donde lo vamos a estacionar ok este es el mismo de siempre así que este se supone que no debe de costar nada vámonos y amigos no olviden darle like al video suscribirse si es que no están suscritos espero poder hacer mas videos y pues mejorar mucho mas y traerles un poco mas de tutoriales ya que he visto que mucha gente le ha servido al menos hay muchos comentarios en mi canal que dicen no pues que gracias a ti hice esto hice el otro y pues ese es el objetivo me gustaría aprender a editar mods me gustaría aprender a editar mods pero pues yo no soy bueno en eso entonces pues ya que puedo a veces hacer tutorial de como hacer lighton fuller como hacer las pequeñas dashboards entonces eso funciona muy bien ok ahí quedo quitamos esto freno de estacionamiento y vamos a entregar vamos a apagar el motor vamos a quitar esto y vamos a ver cuanto nos pagan bien llegamos con retrasos y salimos luego luego de ahí 300 puntos de experiencia y 153 mil pesos moneda mexicana ok vamos a continuar y bueno amigos hasta aquí dejo el video espero les haya gustado este bonito casien a ver si lo podemos traer en mas videos o en mas rutas es que les digo ultimamente esto ha jugado bastante pero a veces no grabo las partidas a ver si a veces grabo las partidas y solamente lo subo así sin comentarios sin nada tal vez un comentario al frente de que es lo que traemos a donde vamos que llevamos y de ahí todo el camino en silencio con un poco de música y bueno amigos hasta aquí el video nos vemos hasta la próxima saludos y